Bien, yo creo que ya estamos otra vez conectados, ya nos hemos tomado el café y un poquito de descanso. Esta segunda parte espero que sea menos densa, pero sobre todo va a ser más corta, con lo cual ya esto va a cuesta abajo. Vuelvo a compartir, escritorio, y lanzamos la última parte de la presentación. Bien, creo que ya está. Vale, pues avanzamos. Vista la estructura general de la guía, en el descanso, los compañeros que están aquí en el evento, en la presentación, me han comentado algunas de las dudas que luego comentaremos en la parte de debate, por ejemplo, y una que es muy clara. ¿COBS en muestra simple o no? COBS siempre en muestra simple, los COBS nunca en muestra compuesta. Una cosa es que la estrategia por defecto sea buscar muestras compuestas, que es lo que da representatividad con respecto, y es lo que define la propia norma de muestro de residuos. Población, subpoblación, escala, y al final la subpoblación es la que podemos tener accesible para hacer el muestreo, y sobre eso, siempre que se pueda, hacer muestra compuesta, salvo que el hecho de hacer una muestra compuesta genere degradación o alteración sobre los analíticos sobre la propia muestra, con lo cual, ahí sí que es de cajón, muestra compuesta siempre que sea posible, y cuando hay que analizar COBS, para los COBS, tomar una muestra simple y sin cámara de aire, bueno, estos son los aspectos técnicos que ya conocemos. Lo dicho, de todos modos, luego de todo esto, en la parte de debate, pues hablaremos de todas las cosas que haga falta. Nos vamos con casos especiales, y nos centramos en cuatro, que son los que, o bien por particularidad de territorio, tejido industrial, residuos generados, o bien porque se han identificado puntos o áreas en la aplicación del 1357 y del 997, pues que no están suficientemente clarificadas o robustas, bueno, pues ahí es donde se investigó, se indagó, y pues lo que os digo, hubo debates, y no lo digo en plan peyorativo eso de, fueron un horror de debate, no, no, fueron todo lo contrario, o sea, fueron muy provechosos, de verdad, pero en los que estábamos constantemente contraponiendo puntos de vista, precisamente para ver cuáles eran los puntos débiles de cada posible toma de decisiones, igual que lo que hemos estado hablando de la incertidumbre, solo con el tema de incertidumbre estuvimos dos sesiones enteras, largas, hablando de qué posibles enfoques se les podía dar, y aquí estuvimos aportando todos, como administración, como entidades, como laboratorios, cuáles eran los enfoques en otros ámbitos técnicos y en otras comunidades autónomas, con lo cual, pues todo esto también se trasladó a estos bloques, con lo cual, bueno, empezamos con ellos, y avanzamos, a ver si me deja pasar de, ahora no me deja, a ver, ahora sí, vale, la primera parte, residuos con metales, la primera aproximación, es clara, no es lo mismo un residuo de metales que un residuo con metales, el que tengamos un residuo de constitución metálica no implica, lo veremos ahora, por ejemplo, metales aleados o formas aleadas, que eso le puede aportar peligrosidad, pero es que aparte, residuos con constitución total o parcial metálica, hay muchos de ellos que tienen sus propios códigos LEAR asignados en la propia lista, y son códigos LEAR absolutos no peligrosos. Uno de los que trajo, hubo debate interno, por ejemplo, salió el caso de los perdigones de caza, es que los residuos metálicos dentro del capítulo 0201, residuos de caza y pesca, pues están ahí y son perdigones de plomo, pero es una forma de plomo masiva, que podemos a nivel analítico y a nivel toxicológico, podemos tener nuestras propias valoraciones, pero ahí tenemos un código LEAR que es absoluto no peligroso, con lo cual todas estas cosas son las que se estuvieron teniendo en cuenta en todo este debate. Todo esto está sacado directamente de la guía, que es una recopilación de códigos LEAR para residuos metálicos, que están identificados como residuos no peligrosos. Es decir, que aunque tengan constitución metálica total o parcial, si un residuo tiene asignado un código LEAR no peligroso absoluto, en principio, y salvo requisito motivado por parte de la administración, pues no hay que seguir adelante con las caracterizaciones. Ahora bien, en residuos con código espejo sí habrá que hacer valoraciones, y aquí tenemos un ejemplo que también lo comentábamos ayer sobre casos reales. En residuos de una fragmentadora de vehículos fuera de uso, un residuo de la fracción metálica férrea o la fracción metálica no férrea, pues podemos tener distintos códigos LEAR absolutos no peligrosos. Para la fracción no férrea 1910-02, LEAR absoluto no peligroso. Ahora bien, la fracción ligera de fragmentación, tenemos un código espejo y requiere caracterización. Y ahí, en ese código espejo, a partir de la constitución de la composición de metales, sí que podemos llegar a la asignación de códigos LEAR, perdón, de códigos HP y asignación de peligrosidad a un residuo. Adicionalmente, y es lo que os decía, la propia decisión 955 da mucho juego para el poco texto que tiene, si quitamos todo lo que es el listado de códigos LEAR, pero nos dice la propia decisión 955 que los límites de concentración definidos en el anexo 3, hoy por hoy, el reglamento 1357, no se aplicarán a las aleaciones de metales puros en forma maciza, no contaminadas con sustancias peligrosas. Es decir, que por mucho que hagamos una determinación analítica en un residuo con código espejo, tengamos contenidos, concentraciones elevadas de metales, si tenemos claro, por la propia constitución del residuo, por el proceso que lo ha generado, que la presencia de esos metales viene de formas aleadas y en formas macizas, ahora veremos lo que es un metal en forma maciza o en forma masiva, esas concentraciones no se tienen en cuenta para la aplicación de valores de corte o valores límite del 1357 o se aplicara del 997. Si son formas aleadas, no se tienen en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Qué metales analizar? Pues la guía, los metales que plantea por defecto son el paquete básico, los 14 metales pesados habituales, por un criterio, bueno, pues evidentemente toxicológico medioambiental, pero también un criterio operativo y económico. Ese pack con mínimas variaciones es el pack de metales que es más habitual encontrar en la mayoría de laboratorios medioambientales. Ahora bien, en muchos casos el coste, el incremento en coste en las analíticas por meter uno o dos metales más nos va a incrementar muy poco. Estamos hablando de muy poco dinero en el incremento real sobre una caracterización total como peligroso o no peligroso y nos puede aportar muchísima información. En algunos casos para reforzar o descartar la hipótesis sobre el origen o sobre la naturaleza de un residuo. Hablábamos de un caso, pues si tenemos cenizas de pirita, pues una pirita si mayoritariamente tiene que ser sulfuro de hierro y es una ceniza de pirita porque ha sido tostada, el componente mayoritario tiene que ser óxido de hierro por la tostación de esa pirita. El óxido de hierro no nos va a aportar peligrosidad, nos la puede aportar otros metales que están presentes en la pirita original, pues lo que sé, zinc o plomo o arsénico. Pero si analizamos hierro, aunque no sea para determinar peligrosidad y nos encontramos que los niveles de hierro son bajísimos, es que esas cenizas no vienen de pirita, vienen de otra cosa. Entonces muchas veces, igual que lo que os decía antes, lo que ponemos en otra diapo de analizar algunos aniones, no es tanto por determinar peligrosidad, sino por cerrar determinadas hipótesis. El caso del calcio, por ejemplo, tiene más interés. ¿Por qué? Porque residuos estabilizados con cal, lo que nos van a dar son concentraciones en calcio, en óxido de calcio, pero el metal que se determina por ICP será el calcio como tal, niveles muy altos, hasta tal punto que la propia concentración, los niveles de óxido de calcio, aplicando criterios del 1357, nos puede asignar HP4 o HP8, irritación o corrosión. Con lo cual, aunque no es ni de lejos uno de los habituales que se consideran cuando estamos pensando en metales pesados, en el caso de residuos estabilizados, sí puede ser interesante, porque si no lo analizamos, analizamos contenido en resto de metales pesados, niveles bajos, analizamos pH, si es un residuo estabilizado, podemos tener un pH, pues muchas veces en torno a siete y pico, ocho y pico, está absolutamente lejos de todos los umbrales de corrosivo o irritante, pero por el contenido en óxido de calcio, sí que nos puede dar. Con lo cual, ojo por esto. ¿Cómo valoramos peligrosidad con el tema de los resultados de metales? Cuidado con esto, porque el 1357 nos abre determinados caminos y la propia información que tenemos en las bases de datos toxicológicas, en el análisis del CLP, nos da enfoques múltiples. Lo primero es evaluar el metal en su estado metálico, fundamental, estado de oxidación cero, es decir, el metal como tal, sin combinar ni en forma de óxido ni en forma de sales, pero también evaluarlo en forma masiva, aleado, si es aleado, no se considera para asignar indicaciones de peligro ni códigos HP, y distintas formas granulométricas. Formas combinadas, óxidos, sulfuros, cloruros, floruros, sulfatos y otras formas combinadas, óxidos mixtos, sales mixtas, que en función de los orígenes de materias primas y del proceso nos pueden dar lugar a distintas conjeturas. Cuidado porque si nos vamos a consultar la base de datos de la ECA o el anexos del CLP, algunos metales, aparte de tener entradas específicas para compuestos, para el trióxido de tal o el pentóxido de cual, nos vamos a tener, y hablo por ejemplo del arsénico, el plomo, el cadmio o el berilio, tenemos entradas genéricas o bien para compuestos de, y pasa con el plomo, pasa con el arsénico, pero también nos podemos encontrar, luego lo veremos en un ejemplo, para sales, creo que es, o creo que son sales de arsénico, por ejemplo. Ahora lo vemos porque está en una de las capturas de la presentación. Con lo cual, si tenemos alguno de estos metales, tenemos que ir a consultar clases e indicaciones de peligro para el metal en su estado fundamental, en estado metálico, diferenciar para los metales en estado metálico forma masiva y en polvo, y luego formas combinadas o bien los compuestos de, para los casos en los que tengamos entradas genéricas, porque para un arsénico podemos tener cinco o seis entradas distintas, algunas específicas y algunas genéricas, por ejemplo. ¿Y qué es un metal en forma masiva? Pues eso, la guía nos habla de distintos enfoques, pero lo que en la propia base de datos de la ECA, por ejemplo, nos encontramos, no establece un criterio claro y siempre para todos los metales, pero sí que hay algunos metales en los que nos dice metal masivo, metal macizo o metal en polvo y entre paréntesis nos pone menor de un milímetro de granulometría. Ese menor de un milímetro no nos lo ponen todos los metales, pero por armonización de criterios es el que la propia guía, y yo creo que con buen criterio, plantea como umbral para diferenciar entre formas masivas o formas en polvo. En la mayoría de los casos, un metal en forma masiva, es decir, metal en su estado fundamental, como un estado de oxidación cero, y en forma masiva van a ser sustancias no clasificadas. En muchos casos, no porque no sean peligrosas, sino porque realmente en forma masiva y en estado metálico no responden, no transmiten, no trasladan sustancia al eluato, al lixiviado, y a partir de ahí, pues determinados ensayos no dan positivo, con lo cual son sustancias no clasificadas. Las que por biodisponibilidad y por forma en la que responden a ensayos de lixiviación y determinados ensayos de efecto, son las que más indicaciones de peligro van a tener asignadas, lógicamente, son las formas en polvo. Un caso concreto, que lo comentábamos ayer en la jornada de formación interna, el caso del cobre. Buscando para un residuo que teníamos de una fragmentación de vehículos fuera de uso, pero bueno, es habitual encontrarnos en residuos de fragmentadora, por ejemplo, niveles de cobre muy elevados, por el caballado de cobre, básicamente. Da lo mismo el nivel de troceado, de machacado o la granulometría de la fracción saliente. Hay un documento que se lo comenté al equipo de trabajo, a IOVE y Gobierno Vasco, que por ahí hay una agrupación metalúrgica en Europa y que fue trasladado a la ECA. El cableado de cobre se considera cobre masivo, con lo cual es uno de los casos más habituales que nos podemos encontrar en este tipo de plantas, en fragmentación y residuos metálicos. Si tenemos claro que el cobre viene de cableado metálico, lo vamos a considerar siempre como cobre masivo y es no clasificado. Con el caso de las formas aleadas, pues también puede haber mucha tela que cortar. Una caracterización, por ejemplo, de residuos de envases, fracción ligera, bolsa amarilla, básicamente. Lo que es la fracción rechazo, nos podemos encontrar unos niveles muy elevados de estaño simplemente porque está en forma aleada con el hierro, porque es la hojalata y es el material de las latas de conserva, con lo cual el estaño en otras formas nos puede aportar peligrosidad, pero al ser un metal en forma aleada lo descartamos. En el caso de hierro galvanizado o acero galvanizado, acero cincado, cincados electrolíticos, son formas aleadas que también vamos a tener que descartar, con lo cual hay a partir de determinadas formas metalúrgicas también habrá que tenerlo en consideración. Aquí simplemente un par de capturas de las entradas de clasificaciones en la ECA para algunos metales, pues para el plomo lo que tenemos aquí nos aporta en un desplegable distintas formas y tenemos el plomo metálico masivo, plomo metálico masivo con arsénico, con determinados orígenes mezclados mineralógicos o metal en polvo y aquí sí que nos dice diámetro de partícula menor de una micra. Si nos vamos a otra entrada, como por ejemplo la del cobre, aquí nos diferencia entre forma masiva y forma en polvo, pero no nos establece granulometría, pero lo que os decía, pues por armonización de criterios establecemos el umbral de un milímetro para cualquier forma, para cualquier metal en polvo tengamos o no ese criterio. Casos específicos en entradas del CLP, pues por ejemplo, y aquí la guía le dedica un espacio importante y se moja por un caso en el que se considera que una clasificación de la lista de residuos no debe ser considerada como tal, y es la siguiente. Si nos vamos a leer al 17.0403, es un leer absoluto no peligroso, que son residuos metálicos de construcción y demolición. En esos casos, si tenemos residuos con alto contenido en plomo que se han generado en procesos de construcción o demolición, si le asignamos este leer es absoluto no peligroso, pero teniendo en cuenta la cronología de todo lo que estamos hablando, la lista se aprobó en diciembre del 14, es decir, que venía elaborándose desde mucho antes, pero la clasificación rich del plomo es de julio del 16 y entró en vigor en el 18, en marzo del 18, y ahí sí que se le asignan indicaciones de peligro. De hecho, el plomo es lo que decíamos, que el plomo como tal tiene indicaciones, pero también tiene una entrada genérica para compuestos del plomo. Por lo tanto, la consideración de residuos de construcción y demolición de plomo como no peligrosos, y aquí la guía se moja y lo dice muy claramente, lo considera como una obsolescencia no adaptada al progreso técnico y no debe ser considerada. ¿De acuerdo? Otro caso, el arsénico, aunque hemos dicho que hay otros que tienen entradas genéricas en CLP con distintas formas químicas. En el arsénico tenemos para algunos compuestos entradas específicas, como el trióxido o el pentóxido, pero tenemos dos entradas genéricas, una para compuestos de arsénico distintos de los especificados en este anexo y otra para arsénico y sus sales. Con lo cual, en función del enfoque, aquí es donde entra mucho en juego lo que decíamos antes del modelo conceptual del residuo. Es decir, a partir del contenido en metales y de la información que tenemos del proceso que ha generado ese residuo, tenemos que elaborarnos una hipótesis lo más robusta, documentada y motivada posible por la que podamos optar por una de estas entradas, en el caso que tengamos, por ejemplo, arsénico. A partir de ahí, lo más robusta posible, evidentemente hay una forma de diferenciar qué compuestos tenemos de un metal determinado. Nos vamos a un ensayo por difracción de rayos X y lo vamos a tener. Estos ensayos ni hay mucha disponibilidad en el mercado, ni son baratos, ni mucho menos son ágiles. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque ojalá pudiéramos hacer siempre este ensayo y así salimos de dudas. Sería menos divertido, pero sería mucho más clarificado. Vamos a otro punto que también es punto candente y que ha requerido una visión muy específica por parte del gobierno vasco y de IOME en la elaboración de la guía. Los residuos con hidrocarburos. A ver, empezando por lo básico. Cuando hablamos de hidrocarburos, podemos empezar no tanto hablando de hidrocarburos, porque hidrocarburos son sustancias compuestas únicamente por un esqueleto carbonado y carbono hidrógeno y algunos heteroátomos. En realidad, vamos a pensar en compuestos orgánicos que puedan estar presentes en un residuo y los ensayos asociados porque a partir de ahí tenemos que generar toda una estructura de ensayos disponibles, de sustancias a analizar y de cómo las valoramos. Esto hacia dónde nos va a llevar, vamos a aplicar ahí un poco el embudo y nos va a llevar hasta qué hacemos con los valores de TPH, ¿de acuerdo? Pero empezamos un poco viendo la visión desde atrás. Como ensayos no específicos, nos podemos encontrar desde el sempiterno THC o hidrocarburos totales, pero el que hoy por hoy y desde hace mucho tiempo, tanto en suelos como en residuos se utiliza de manera más habitual, es el de los TPH, hidrocarburos totales petrolíferos, en fracción C10-C40. Si ampliamos más el espectro, hay algunos ensayos que amplían cadenas por arriba y por abajo, los hidrocarburos C6-C80 y hay algunos otros, incluso determinados ensayos que hacen especiación por cadenas. C6-C8, C8-C12, C12-C16, etc. Pero también tenemos algunos de los ensayos específicos más habituales, como pueden ser los barridos de COPS o volátiles y semivolátiles, los que comentamos antes también, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los 16 de la EPA, los diesel range organics o los gasoline range organics, cotejar con patrones de gasolina comercial y de gasolio comercial, el pack VETEX, menceno, tolenos, dilbenceno y silenos, o dioxinas y furanos, PCBs, PCTs y el resto de COPS del reglamento 1021. Este es el paquete más habitual de ensayos que podemos analizar a la hora de evaluar la carga orgánica en un residuo. Con los ensayos específicos a la hora de valorar no tenemos problemas. Se trata de sustancias específicas analizadas de manera específica frente a patrones o bibliotecas y vamos a tener un valor concreto y específico de concentración para cada una de las sustancias que se han identificado y cuantificado. Cada una de estas sustancias va a tener, o no, pero indicaciones de peligro, clasificaciones armonizadas o bien registros o bien notificaciones específicas para cada una de esas sustancias. Con lo cual la valoración es sencilla y es directa. Pero ¿qué pasa con los ensayos específicos? Y más concretamente, ¿qué hacemos con el ensayo de TPH, C10-C40? ¿Qué sustancias nos dan señal, se cuantifican como TPH C10-C40? ¿Qué indicaciones de peligro tiene? ¿Hay alguna entrada genérica para este ensayo? Porque es un ensayo que es casi comodín. Lo utilizamos en un montón de caracterizaciones de residuos industriales, de tierras contaminadas con hidrocarburos, se analiza en suelos también. ¿Qué nos dice este ensayo y qué no nos dice? ¿Cuáles son los límites para su evaluación? Bueno, pues en el ámbito de residuos, norma de referencia, no estamos hablando que es una norma de delegado cumplimiento, pero norma de referencia y como ensayo de referencia, la 14.039, ensayo de TPH C10-C40, mediante traumatografía de gases FIB. Esto está sacado del contenido de la norma. Espero no estar violando ningún criterio de copyright, si hay alguien de ENOR que esté presente, que nos lo diga y lo eliminamos. Pero esto está parcialmente extraído de la norma. El objeto de la norma y la metodología que describe es que tras la extracción de una fracción urbánica de la muestra, mediante extracción con acetona y heptano, se eliminan los compuestos polares con floricil y el extracto purificado se analiza por cromatografía de gases FIB con un patrón de calibración que es una mezcla de dos tipos distintos de aceite mineral, o típicamente diésel, aceite mineral. Ahora bien, aunque tengamos un patrón de calibración, y ahora vamos a ver el aspecto que tiene un cromatograma de este patrón, que nos puede dar un nivel alto de especificidad, la realidad a nivel químico es que, de manera genérica, todos los hidrocarburos, y esto está sacado directamente de la norma, con rangos de ebullición entre 175 y 525 grados aproximadamente, que estos son parafinas lineales de C10 a C40, iso y cicloalcanos, alquilbencenos, alquilnaftalenos y algunos aromáticos policíclicos, darán señal y se cuantificarán como hidrocarburos dentro de este ensayo. Entonces, este ensayo nos sirve, cómo es de fiable, qué información nos da y cómo es de fiable para asignar clasificación a un residuo, si realmente estamos viendo que es un ensayo no selectivo. Pues es fiable, y lo es considerablemente, pero solo en determinados casos en los que tengamos información suficientemente robusta como para complementar el dato numérico con una serie de información adicional. Requiere un proceso de evaluación y de análisis previo y posterior al propio ensayo. Este es el aspecto que tiene, y esto está sacado también de la norma, el cromatograma tipo del patrón de calibración para este ensayo, según la 14.039. Marcas C10 y C40, los dos patrones que se utilizan, para delimitar el rango y entre medias lo que tenemos es un cromatograma con este aspecto, en el que hay una primera fracción, la más ligera, con picos claramente diferenciados, en el rango de los diésel y toda esa meseta, toda esa chepa, que es en la que nos metemos ya en el rango de lubricantes. Con una variabilidad mucho más amplia de compuestos, se ven muchos menos picos individuales aislados, sino que es una maraña porque también incluso, y lo vamos a ver ahora con otros cromatogramas tipo, en función del tipo de lubricante, viscosidades, propiedades y composiciones, el cromatograma se va a parecer más o menos y va a ser una chepa más amplia o más estrecha y se va a ir aproximando más al C40 o incluso va a salir del rango C40. Esta es, repito, la huella o el cromatograma del patrón tipo según la norma y buscando en bibliografía una biblioteca de cromatogramas y de compuestos petrolíferos y otros derivados orgánicos que hay publicada de ALS, esta sería la huella del cromatograma, es la misma que esta que tenemos aquí atrás. Los picos son más bajos, pero al final el aspecto de la huella es la misma. Las marcas amarillas son los rangos de C40 y tenemos una serie de picos individuales más diferenciados, más identificados y luego toda esa chepa. Esto es para un diésel estándar. Esta es la huella del cromatograma para una gasolina tipo de 98 octamos. Estamos hablando, lógicamente, de combustibles frescos. Aquí estamos hablando de un diésel, un diésel fuel, pero no es un gasóleo, es el equivalente a nuestros gasóleos automoción o gasóleo industrial. Ya nos metemos en el rango de lubricantes y aquí ya desaparecen todos esos picos individuales tan claramente diferenciados que tenemos en las fracciones más ligeras, en la mitad izquierda del cromatograma, más cerca de C10, y ya nos vamos a esa chepa. Y esto es un aceite lubricante SAE 30. El código SAE tiene que ver con la viscosidad, entre otras, fundamentalmente es la viscosidad del aceite lubricante. A medida que ampliamos, que subimos el número SAE, es decir, aumentamos la viscosidad, la chepa, esa meseta, se va desplazando hasta llegar a aceites lubricantes que claramente se solapan y se salen del rango de cromatograma. Con esto, bueno, y este es otro cromatograma, este lo tenemos directamente sacado de uno de los anexos de la propia guía. En el ensayo que luego comentaremos, que se hizo junto con Intertec, un ensayo no, una batería de ensayos, un proyecto de investigación sobre inflamabilidades y concentraciones de hidrocarburos en tierras contaminadas, pues este es uno de los cromatogramas que aparece, que es la huella de gasolina fresca antes de destilación. Y aquí, no sé si se... Bueno, yo de hecho aquí, como tengo algún cuadro de diálogo, ni siquiera... A ver si lo puedo minimizar esto, perdóname... Vale, aquí estamos. No sé si se ve el puntero, pero esta marca, la segunda empezando por la derecha, es la marca C10. Hacia la derecha de esa marca es donde empezaría el cromatograma C40 de los que hemos visto antes. Y esta es una huella, un cromatograma de una gasolina comercial. Y aquí tenemos una diferenciación mucho más específica y mucho más clara de los componentes fundamentales y aditivos de la gasolina. Tenemos el etilterbutiléter, el ETBE, tenemos benzeno, tolueno, etilbenzeno, tenemos el isoctano, tenemos los silenos... Es decir, tenemos picos mucho más identificados y claramente a la izquierda de la marca C10. En el cromatograma son fracciones mucho más ligeras. Todo esto para qué lo estamos poniendo. Para que quede claro que se pueden diferenciar las especies que conforman una señal en un ensayo TPH y tenemos claro, y esta es la otra cuestión, qué compuestos dan y qué compuestos no dan señal en el ensayo TPH C10-C40. Los hidrocarburos ligeros presentes en gasolinas, MTBE, TBE, benzeno, etilbenzeno, silenos, tolueno, isoctano, trimetilbenzenos, son fracciones ligeras, aparecen por debajo de C10 y no se cuantifican en el ensayo de TPH. Para que quede claro que esto no genera interferencia positiva. Las sustancias que sí que dan señal y se cuantifican como TPH en este ensayo son típica, pero no exclusivamente, las fracciones diésel, aceites lubricantes industriales y aceites de motor. Eso es, digamos, el grueso de lo que nos puede dar señal. No exclusivamente, pero es de lo más habitual que nos podemos encontrar en residuos industriales. Disolventes orgánicos ligeros, halogenados, éteres, cetonas, pinturas, tintas, por ejemplo, residuos típicos de imprentas o de artes gráficas, no nos van a dar lectura aquí, no nos van a dar, no se cuantifican como TPH. Detergentes, desengrasantes basados en disolventes orgánicos, esmaltes, siliconas, tampoco se cuantifican en este ensayo, tampoco aparecen en el cromatograma en esos rangos. Tampoco aceites y grasas de origen vegetal o animal. Esto para que tengamos claro lo que no nos falsea o no nos da interferencia positiva en el ensayo. Algunas otras sustancias minerales o sintéticas que sí que podrían ser cuantificadas como tales, pues algunos aceites de corte, parafinas y algunas grasas industriales, típicamente las más fluidas, las que sean más densas y más, generalmente aparecerán en cromatograma mucho más, en fracciones de cola, en fracciones mucho más pesadas. Es decir, ¿el ensayo de TPH C-40 es absoluta e inequívocamente selectivo? No lo es. Tenemos sustancias que sabemos que pueden dar señal. Y esta es una de las cuestiones que se han identificado más en el tratamiento de este capítulo y esta parte más específica que va a requerir información adicional, información complementaria y que el gobierno vasco y OBE tienen la intención de seguir investigando más en esta línea para ver proporciones, concentraciones, interferencias positivas, para poder llegar a un conocimiento adquirido mucho mayor con respecto a este ensayo. ¿Y cómo clasificamos? Porque esa es la otra. Tenemos claro qué es lo que aporta señal, qué es lo que se cuantifica como TPH y qué es lo que no. Con esto nos olvidamos de muchas interferencias. No, es que este residuo tenía pinturas y puede haber falseado. Si tenemos pinturas, las pinturas no van a salir en este ensayo. Eso va a salir por otro lado. Ahora bien, ¿cómo clasificamos? ¿Qué indicaciones de peligro le damos a TPH? Porque TPH como tal, ya tenemos claro que no es una sustancia. Es un ensayo y, como decíamos, es una convención analítica. Es un ensayo tipo, un ensayo indicativo de, pero no es específico de una sustancia concreta. En la propia guía se hace un desarrollo de fuentes bibliográficas consultadas y algunas tan claras como CONCAUE, como la Asociación de Fabricantes del Petróleo y de Productos Petrolíferos. Es decir, y ellos son los primeros que incluso van por elevación y asignan una serie de indicaciones de peligro a los hidrocarburos totales petrolíferos, a los hidrocarburos derivados del petróleo, claramente amplia. Estamos hablando de indicaciones de peligro muy variadas. Una guía también para la clasificación de residuos en Flandes, para derivados de petrolíferos, también nos da una variabilidad muy amplia de indicaciones de peligro. Haciendo un ejercicio un poco más afinado, y esto es lo que decíamos al principio. El objetivo de la guía no es matar moscas a cañonazos, no es sobreclasificar, no es que nadie se pase de frenada. Se centran en indicaciones de peligro, que son las que tenemos aquí. Clase de peligro, STOT, es decir, lo que implicaría HP5, a partir de un límite del 10%, H350, carcinogénicos categoría 1B, 0,1%, ahora vamos a hablar de esto, H361, tóxico para la producción, H411, ecotóxico crónico, categoría 2. De todos estos, el que más preocupación genera al verlo, y al ver cómo manejarlo, es el de la carcinogénesis. ¿Por qué? Porque tenemos H350, es el umbral más bajo de todos los que tiene el 1357, un 0,1%, estamos hablando de 1.000 ppm, y 1.000 ppm en residuos con hidrocarburos es muy fácil encontrarnos. En residuos de fragmentación, en tierras contaminadas, en residuos industriales de todo tipo, es muy fácil encontrárnoslo. Y a partir de ese punto es donde empieza todo el desarrollo y todo el debate, y el debate sigue. Y ayer lo seguimos teniendo, y más que va a seguir. Hay una guía italiana para la clasificación de residuos que en su última revisión del año 2020 argumenta para este mismo caso, para este mismo tipo de ensayo, que la carcinogenicidad en una mezcla compleja de hidrocarburos, de derivados petrolíferos, de lubricantes, de combustibles, viene de los PH, de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, y propone que en vez de estar clasificando HP7, en el caso concreto de HP7, para residuos que contengan más de un 0,1% de TPH, nos vamos a centrar en la concentración de los compuestos individuales de los PH, de los 16 PH analizados. Con lo cual, evitamos la sobreclasificación de cualquier residuo que tenga un contenido determinado en TPH, es decir, el ensayo de TPH sería un indicativo, pero no se tendría en cuenta para hacer una valoración cuantitativa. Sin embargo, y esta es la siguiente parte del debate, es incuestionable la carcinogenicidad de muchos de los PH, de los que se analizan en el paquete de los 16 de la EPA, pero no es suficiente atribuir exclusivamente carcinogenicidad a esas sustancias solo por la presencia, a diésel o a aceites lubricantes o a aceites de motor, únicamente a la presencia de PH. Como hemos dicho al principio, los PH son compuestos que fundamentalmente se generan como subproductos no intencionados en procesos de combustión y nos los vamos a encontrar en el hollín y en las cenizas de un proceso de combustión, ya sea una combustión de carbón, de fuel, de gasoil, los hollines de los coches diésel tienen PH, el benzoapireno es un indicador claro de PH en aire ambiente y está en boga en todos los compartimentos y ámbitos medioambientales, pero la realidad es que no son compuestos mayoritarios en la composición ni de un diésel de automoción ni de un diésel industrial ni va a ser verdaderamente relevante en cuanto a composición en masa en aceites minerales. Más aún, si nos vamos a la base de datos de la ECA, y esto es lo que cambia un poco el esquema con respecto a lo que dice la propia guía italiana, la ECA tiene clasificaciones armonizadas, no son registros ni notificaciones, es clasificación armonizada y asignan H350 o H351, es decir, valores límite de concentración de 0,1% o de 1%, 1000 ppm o 10.000 ppm a las siguientes sustancias y aquí ya no estamos hablando de compuestos puros, estamos hablando de sustancias comerciales. El diésel fuel que es el gasóleo como lo conocemos nosotros y aquí asigna H351, es decir, 1%, 10.000 ppm de valor límite, pero hay muchas entradas para aceites lubricantes de naturaleza parafínica entre C20 y C50, aceites lubricantes hidrotratados, destilados del petróleo, fracción ligera, fracción parafínica, fracción nafténica a los que asignan directamente H350. Y H350 para aceites lubricantes, parafínicos, nafténicos, estas son algunas de las entradas pero hay más y que son, repito, clasificaciones armonizadas dentro de la ECA que asignan H350 y todas ellas, todas estas especies son cuantificadas en el ensayo TPH C y C40 y entran dentro de toda esa meseta y en algunos casos incluso en la parte posterior, o sea, que puede haber parte que aparezca cuantificada en TPH y otra parte que no salga cuantificada porque esté por encima de C40. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso en qué punto nos deja y cómo manejar este dato? Cualquier residuo industrial que tenga TPH por encima de 0,1% o de 1% la clasificamos como HP7? Pues rotundamente no, claramente no, no se trata de sobreclasificar ni se trata de asignar de repente a todos los residuos industriales con más de 1.000 PPM carcinogenicidad. Esto es lo que nos ha supuesto a los que estábamos en el equipo de trabajo y yo creo que a todo el sector es un toque de atención. El ensayo HP7 por sí solo no basta para asignar clasificación pero es evidente que hay sustancias en las que se pensaba cuando se diseñó el método normalizado que hemos comentado porque el patrón de calibración directamente es mezcla de gasoil y aceites comerciales y aceites lubricantes perdón es decir aquello para lo que realmente está pensado y tiene un mayor nivel de especificidad el ensayo son sustancias que tienen clasificación armonizada y nos dan esa clasificación que hemos dicho y esas clases de peligro y esas indicaciones de peligro entonces solo cuando tengamos absolutamente claro y de manera incuestionable que un valor de TPH se debe o a un gasóleo o a un aceite lubricante y con las entradas correspondientes podríamos tener suficiente armazón como para asignar sin género de dudas las clasificaciones que hemos dicho con lo cual volvemos a las mismas ¿cualquier residuo con TPH mayor de 1000 o de 10.000 ppm es HP7? No pero hay que prestar atención a esto y como buenas prácticas las que se proponen y es hacia donde va a ir pues a una revisión posterior de la guía es y aquí lo hablábamos también ayer sobre ser prudentes con la solicitud de los cromatogramas para los laboratorios porque simplemente sabemos que no es de manera habitual algo que de manera automática se incorpore a los boletines de ensayo con lo cual también es un trabajo adicional y oye al final esto es tiempo y son horas hombre y son recursos consumidos pero por defecto siempre se considerará como buena práctica en residuos industriales que sepamos o que intuyamos que nos van a dar niveles altos de TPH o que haya dudas razonables acerca del origen de esos TPH solicitar de manera complementaria el cromatograma para ver de lo que estamos hablando si en el rango de C10-AC40 no tenemos picos individuales sino que tenemos una gran seta una gran meseta en la que no hay nada identificado en la que no hay ni por aproximación ninguna huella que se parezca no podemos asignar ninguna clasificación con lo cual no se trata de ir a lo loco y aquí estamos hablando tanto de los criterios repitamos que van a utilizar los técnicos del gobierno vasco en sus caracterizaciones como los que las entidades que trabajemos en el ámbito de admisión a vertedero podemos estar asignando también entonces como criterio base siempre que haya dudas sobre la asignación una buena práctica sería solicitar el cromatograma y otra buena práctica y en algunos casos es solicitar también además del ensayo TPH el ensayo de DROS de Diesel Range Organics no es un ensayo caro y que nos permite discriminar en muchos casos la contribución real de gasóleo ¿por qué? porque es que ahí sí que está claro si tenemos unos niveles de TPH elevados si el nivel de concentración o la concentración de DROS es del mismo orden de magnitud y estamos por encima los diéseles estamos hablando ya de 10.000 ppm es del 1% ahí sí que habría bastantes pocas dudas a la hora de asignar esta clasificación otro ejemplo pues por ejemplo unas tierras contaminadas con hidrocarburos que sepamos claramente que lo que había hoy es un derrame por perforación de un depósito de gasoil y que no había ninguna otra actuación ninguna otra acopio de residuos de aceites industriales de residuos de cualquier otro tipo cuando haya una certeza suficientemente robusta certeza y robusta si es certeza es certeza si tenemos una conjetura suficientemente robusta sobre el origen de esos TPH entonces sí que puede proceder esa clasificación adicionalmente complementar lógicamente con otros ensayos específicos PCBs PCTs los BTX BTX ya hemos dicho que son los que salen por debajo del umbral de C10 con lo cual no van a generar interferencias pero nos dan también una idea de qué otras cosas pueden estar presentes en ese residuo los GROS los GROS y BTX no sustituyen uno al otro pero en realidad los dos nos hablan un poco de lo mismo cuando tengamos residuos potencialmente contaminados con gasolinas lógicamente no tiene nada que ver de una gasolina fresca a un residuo que ya lleva tiempo y que hay ya fracciones evaporadas y demás con lo cual esto lógicamente evaluación caso por caso lo habitual salvo en casos muy 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 concretos es que solo por PH no acabemos encontrándonos concentraciones tan altas como para asignar carcinogenicidad nos podemos encontrar alguna sorpresa pero lo habitual no es encontrarnos niveles altos y aún así hay residuos que porque tengamos claro que es un aceite lubricante o porque tengamos claro que es un gasóleo pues tenemos que asignar esa clasificación con lo cual repito no es directamente tirar de TPH más de 10.000 HP 7 y a correr en absoluto y esto es un mensaje tranquilizador a todo el mundo a las propias entidades a los laboratorios a los productores de residuos y ayer fue a los propios técnicos que van a utilizar estos criterios también pero bueno es un un foco ¿no? una luz ámbar que decimos bueno pues hay que investigar más y hay que y hay que adquirir más conocimiento en este sentido y con los suelos contaminados ¿qué pasa? esto que además sabemos que hay presentes bastantes entidades de inspección en suelos varias secas de suelos del País Vasco esto suponemos que va a generar debate y bueno pues evidentemente todo lo que todo lo que sea aportaciones y contribuciones pues hablaremos dentro de un ratito en la sección ya de preguntas pero por tener claras las cosas desde el punto de vista también de residuos de lo que estamos hablando y lo que va esta guía no debemos confundir los criterios que hacen que un suelo esté contaminado con los que hacen que una tierra excavada extraída de ese suelo se convierta en un residuo peligroso un suelo contaminado puede estarlo aunque la tierra excavada que se convierta en residuo por niveles de concentración no sea un residuo peligroso ¿de acuerdo? con lo cual no hay una correspondencia biyectiva siempre suelo contaminado es residuo peligroso una vez que lo extraigamos y siempre que tengamos residuo peligroso va a generar suelo contaminado no estamos hablando de enfoques distintos que son complementarios que generan proyectos extremadamente complejos porque implican atacar por muchos enfoques distintos ¿vale? pero simplemente que lo tengamos claro y en este caso tanto en las pautas de valoración como en las pautas de valoración el gobierno el gobierno trasladará en breve a las secas en suelos pautas específicas relacionadas con actuaciones con planes de actuación estrategias de caracterización y de valoración con lo cual el resumen de todo esto el ensayo TPH por sí solo no basta salvo certeza acerca del origen por ejemplo lo que decíamos pues una tierra contaminada por un depósito de gasoil perforado y que no ha habido ninguna otra actividad que haya podido generar afección pues en esos casos tan claros que ojalá hubiera muchos casos claros de ese estilo pero la mayoría no lo son pues en esos casos sí que procedería a clasificación pero habrá desarrollos técnicos adicionales va a haber más investigación va a haber más analíticas más pruebas sobre residuos degradados en el tiempo sobre materiales frescos es decir aceites lubricantes comerciales aceites de corte por ejemplo se está planteando también alguna prueba para poder ver cómo y qué tipo de sustancias y de residuos nos están generando o no generando lectura en este ensayo terminamos ya con HP 14 y esto son nada cinco minutos y yo creo que ya terminaríamos con ronda de preguntas y debate criterios para HP 14 lo que sabemos de esta característica igual que muchas otras muchos códigos HP podemos llegar mediante ensayos directos toxicidad acuática toxicidad terrestre o a partir de la composición del residuo es decir por la identificación y cuantificación de sustancias con indicaciones de peligro H400 y pico 400 410 11 12 13 hay 430 y no es 430 es 420 es una errata me di al botón equivocado y aplicando los cálculos los criterios de cálculo del reglamento 997 lo que decíamos hay criterios tanto para la aplicación de sumas de especies como factores multiplicadores en muchos de ellos sin embargo aunque podemos hacer una aproximación mediante cálculo y lo habitual y nos lo dice la propia guía del ministerio y nos lo dice la propia guía del gobierno vasco es que hagamos ensayos de ecotoxicidad la decisión 955 nos dice que lo hemos visto antes si una característica de peligrosidad ha sido evaluada por medio de un ensayo un ensayo de efecto y por medio de concentraciones y sustancias aplicando los criterios de cálculo del 1357 o del 997 en este caso prevalecen los resultados del ensayo de efecto esto mismo que lo decía la decisión 955 la lista europea de residuos nos lo dice también el reglamento 997 si una característica de peligrosidad ha sido evaluada por ensayo y a partir de concentraciones de sustancias aplicamos lo que dice el ensayo pero también en el mismo párrafo en el mismo considerando nos dice conviene que la comisión fomente el intercambio de las mejores prácticas en relación con métodos de prueba para la evaluación de sustancias en relación con la característica de peligrosidad hp14 con vistas a una posible armonización con vistas a una posible armonización y lo dice el propio reglamento 997 que en teoría debería armonizar los criterios para evaluar la característica hp14 lo que hay por detrás que es pues que mediante aproximaciones por cálculo y por ensayo directo con frecuencia nos encontramos resultados contradictorios si aplicamos estrictamente el criterio de debe prevalecer el ensayo frente a los métodos de cálculo y concentración de sustancias peligrosas en muchos casos iba a decir algo que iba a decir hay sospecha que nos podamos encontrar con falsos negativos eso ya lleva una carga de acusación que no es ¿de acuerdo? por eso me he cortado antes de decirlo no es eso la cuestión es hasta qué punto esos ensayos o esos resultados contradictorios un ensayo de toxicidad en dafnia o en algas nos da negativo nos da no ecotóxico y aplicando la concentración de sustancias peligrosas y aplicando los procedimientos de cálculo del 997 llegamos a toxicidad claro desde un punto de vista una de las argumentaciones y aquí es donde también tuvimos muchísimo debate desde un punto de vista decimos oye pues es que el propio reglamento no lo dice claro prevalece en ensayo y además el propio ensayo es un ensayo de lixiviación en medio acuoso que lo que busca de alguna manera es reproducir las condiciones de la exposición de ese residuo al medio acuoso en ámbito en entorno natural es decir no vamos a hacer una digestión en medio ácido para ver lo que lixivia de ahí y a partir de ahí ver como tampoco vamos a hacer vamos a exponer a los organismos diana al residuo directamente esto es un ensayo de lixiviación y ese ensayo de lixiviación busca reproducir unas condiciones determinadas entonces si hay residuos que por su naturaleza química no trasladan sustancias al eluato en el propio ensayo de lixiviación se puede argumentar que eso bueno pues es una reproducción del entorno natural pero también podríamos decir no es que a lo mejor alguno de los organismos diana tiene una cierta resistencia a determinados tóxicos con lo cual alguna toxicidad real en otros entornos naturales o con otros organismos diana no aflora y si afloraría mediante la aplicación directa de cálculos también podemos decir no es que precisamente hacemos ensayos porque si aplicamos cálculos considerando una sustancia no vamos a decir pura pero que tenemos en cuenta solo las sustancias que aportan peligrosidad a lo mejor no estamos teniendo en cuenta el efecto inhibidor de otras o la propia constitución del residuo o que oye pues si hay poca transmisión de sustancias al eluato pues es porque hay poca transmisión pero aquí poníamos un ejemplo y era un ejemplo muy concreto pero si cogemos material metálico acero zincado y hacemos un ensayo de la exiliación no nos va a dar peligroso y por el contenido en zinc si aplicáramos simplemente la concentración de zinc nos diríamos oye que sí sabemos que no porque es una una forma aleada con lo cual directamente por definición no la tenemos en cuenta ahora cojamos esa pieza de acero zincado y dejémosla simplemente al aire una exposición al agua al aire en un entorno de atmósfera salina de medio marino y a ver lo que pasa a los 3 o los 4 años como está de corroído y esos óxidos metálicos óxido de hierro óxido de zinc sí que son movilizables y sí que pueden acabar siendo biodisponibles entonces ¿qué es lo que pasa con eso? si cogemos ese residuo una vez que ha sido corroído simplemente por exposición al aire y ese residuo ya corroído lo sometemos en el residuo de ecotoxicidad es muy probable que ahí sí que dé porque ahí sí que es muy probable que sí que trasladara sustancias al eluato que sí que pudieran acabar dando toxicidad con todo esto que tenemos a ver el propio reglamento habla de resultados contradictorios y habla de la necesidad de seguir intercambiando información investigar si el propio reglamento que lo regula está hablando de aumentar el intercambio de información la sensación es que el criterio no es tan monolítico como pueda ser en otras características de peligrosidad en otros ensayos en otras aproximaciones de determinación no hay una decisión clara la tendencia he puesto de llover pero es de llover y es del gobierno vasco que es el titular y el que el que está publicando esta guía de cara a futuras revisiones apunta y decimos que apunta porque no es decisión ni clara ni monolítica pero apunta a tener en consideración por igual o con igual peso las dos aportaciones la aproximación mediante cálculo y la aproximación mediante ensayos directos y a partir de ahí pues posiblemente apuntaría a quedarnos con el caso más desfavorable es decir lo que dé lo que genera asignación de HP14 o bien mediante cálculo o bien mediante ensayo decimos que es una tendencia y es una corriente de opinión pero hoy por hoy ni está negro sobre blanco ni está establecido y es igual que con el caso de residuos con metales igual con el tema de suelos contaminados o de residuos con hidrocarburos el buzón está abierto para que todos cada uno de nosotros aporte información criterios y consultas para que todo esto se tenga en cuenta en la aplicación de criterios en el futuro ¿qué ensayos de ecotoxicidad? pues lo mismo que decíamos antes no basta con hacer metales un TPH y una DAF ni así eso la propia guía del ministerio ya nos está diciendo cuidado si el destino es vertedero o valorización energética o incineración es decir que va a haber apenas biodisponibilidad o posibles transferencias hacia otros compartimentos medioambientales bastará con hacer ensayos de toxicidad aguda y crónica acuática ahora bien si el destino es cualquier otro reutilización valorización etcétera será necesario hacer ensayos de toxicidad aguda y crónica tanto acuática como terrestre descartando ensayos animales ensayos en peces y se considera imprescindible aunque esto bueno ya es bueno práctica habitual pero simplemente por dejarlo recogido y por dejarlo negro sobre blanco imprescindible preparar hacer preparación de muestra mediante método normalizado según la N 1245 para la característica hp3 comentar lo que decíamos antes la propia el propio 1357 habla de en cuanto tengamos presencia porque no hay valores límite en cuanto hay presencia de sustancias con las indicaciones de peligro correspondientes y siempre que resulte adecuado y proporcionado se asignará hp3 si la presencia de una sustancia indica que el residuo es inflamable es decir es condicional tras condicional es decir lo que comentamos antes pues no es razonable ni adecuado ni proporcionado que un residuo líquido con un 85% de humedad le asignemos hp3 por mucho que contenga y que tenga cuantificadas la presencia de sustancias con h224 por ejemplo bajo el mismo criterio determinadas concentraciones de hidrocarburos en tierras contaminadas pues no va a ser proporcionado o adecuado asignar inflamabilidad con cualquier concentración o con cualquier nivel de presencia porque la propia tierra tiene un efecto inhibidor de la combustión eso es un hecho en ese contexto es en el que se promovió junto con Intertech la realización de una serie de estudios de ensayos a partir de distintas muestras de tierras contaminadas con hidrocarburos a distintas concentraciones con distintos tiempos de evaporación y de disipación de la fracción volátil y sobre distintos tipos de suelo todos los resultados fueron concluyentes y son sólidos y son realmente robustos y el estudio en sí lo comentábamos antes se menciona no como una nota a pie de página sino en el cuerpo de la guía para la clasificación de residuos del ministerio en el capítulo correspondiente a la característica HP3 algunas de las conclusiones de este estudio y marco negrita las que son un poco más más concluyentes la primera un derrame de gasolina fácilmente se evapora hasta un 80% es decir que salvo gasolina fresca y derrame fresco nos vamos a encontrar variabilidades muy importantes en cuanto a mucha menor inflamabilidad en muy poco tiempo como criterios y como umbrales de decisión un suelo contaminado con una concentración de gasolina virgen inferior al 0,1% no es inflamable un suelo con gasolina en más de un 3% ya sea en espacio abierto o cerrado si es inflamable teniendo en cuenta que si es en espacio abierto al cabo de poco tiempo pues un 80% se nos va a evaporar y nos va a alterar las propiedades de ese suelo con lo cual evidentemente estamos perdiendo inflamabilidad y un suelo contaminado con una concentración de gasolina virgen inferior a 10% no es inflamable todos estos criterios son sólidos son robustos y aportan muchísima información tanto a las entidades de suelos como a las entidades de residuos cuando se está valorando si una tierra es admisible por ejemplo en vertedero para hacer determinadas caracterizaciones pero importante y lo trasladamos también ayer en la jornada de formación interna con los técnicos del gobierno vasco estas conclusiones no son sustitutivas de una investigación detallada es decir lo que decíamos antes de las caracterizaciones secuenciadas no siempre es recomendable analizar primero el contenido en DROS o en GROS y a partir de ahí ver concentración y solo si supera ese 0,1% o ese 10% o ese 3% analizamos inflamabilidad porque para cuando nos pongamos en ese punto de analizar la inflamabilidad pues el residuo ya ha cambiado si es un residuo es una tierra ya excavada oye que a lo mejor pues ya está ya ha perdido la característica de inflamabilidad pero lo que decíamos que es que no es donde tiene que estar un residuo que tiene que llevar determinados tratamientos previos y vamos a eliminarlo en vertedero tiene que llevar determinados tratamientos específicos y la base no es que un residuo esté acopiado a medida que lo vamos caracterizando a lo largo de los meses sin embargo no se trata ni de analizar siempre HP3 ni de no analizarlo nunca mejor dicho ensayo de inflamabilidad ni de no analizarlo nunca a ver que es lo que nos da primero el ensayo de DROS o GROS cuando a juicio de experto a criterio técnico o valorando las circunstancias concretas del residuo se considera muy poco probable la superación de esos umbrales de concentración se puede prescindir del ensayo de inflamabilidad y hacer únicamente el ensayo de DROS o GROS para confirmar esas bajas concentraciones es un elemento más de juicio un elemento más de información a la hora de tener en cuenta o cuando por lo que sea tengamos la información ya aportada por una caracterización previa nos puede servir directamente para descartar en una segunda fase de caracterización del residuo la evaluación o la realización de determinados ensayos de efecto con esto ya terminamos simplemente comentar que para se ha comentado también en la ponencia de apertura de la jefa de servicio se ha generado una cuenta de correo genérica para consultas externas es r1357 arroba iob.eus euscadi.eus perdonadme perdonadme error mío euscadi.eus ahora mismo lo cambio para consultas externas para aportaciones puntos de vista consultas lo que sea y también y se planteaba ayer hasta disponer de un procedimiento específico para comunicación y trámites relacionados con este ámbito también se abre la puerta a que se formulen por sede electrónica o por ingrume para las actividades IPPC que me falta una ahí también como se nota que esto lo hice ayer por la noche sin más yo creo que con esto ya dejamos terminada la ponencia agradeceros a vosotros la atención y damos paso iniciamos el debate o o hablo de los pasos siguientes yo creo que el debate pues ahora ya estamos en fase de debate abrimos ronda de preguntas consultas el que quiera hablar con audio pues que hable voy a cambiar ahora mismo esto porque me está incomodando la vista voy a cambiar sobre la marcha la dirección de correo el que quiera a través del foro por mensaje de texto adelante y el que quiera por audio pues que se sienta libre de intervenir no sé si se levanta alguna mano si he levantado la mano no sé si se puede hablar por supuesto bueno soy Pachi Beraza de Geisel HPC entidad acreditada en el ámbito de suelos contaminados efectivamente tal y como habéis apuntado gran parte o al menos gran parte de nuestras preguntas van a ir dirigidos a ese ámbito en el chat también se ha puesto se ha respondido que bueno se está en en comunicación con ENAC en el sentido de determinar si las entidades acreditadas en materia de suelos son susceptibles también de realizar digamos ensayos para la determinación de la caracterización de materiales como residuos entiendo que todavía se está a la espera me dicen que active la cámara no sé si es necesario como quieras como quieras sin ningún problema recomendable vamos a ver si si se conecta bueno contesto Pachi a ver en principio en conversación con ENAC hemos tenido un único contacto no sé si está Adelia entre las los asistentes si ya luego puedes ponerlo con más detalle por indicación mía Ana Alzola hizo una consulta no especialmente formal no fue una consulta como la que hemos comentado antes a través de nuestra dirección pero sí una primera consulta sobre la posibilidad de que la acreditación de suelos diera cobertura suficiente para el muestreo de residuos la primera respuesta desde luego fue que no que tendrían que tramitar o sea que tendrían que disponer de la correspondiente acreditación en materia de residuos y otra cosa es pues que el hecho de tener ya una acreditación en materia de suelos en la 17.020 pues pudiera facilitar esos trámites yo creo que es un tema sobre el que tenemos que tener unas conversaciones un vis-a-vis más detallado con el NAC yo no sé si se puede y bueno esto es una cuestión que ha salido a vuelo a pluma en los 10 minutos de descanso que hemos tenido que como ves descanso no ha sido que yo decía que quizá pudiera plantearse la posibilidad de si bien quizá fuera necesario ampliar la acreditación en suelos lo mismo que es factible ampliar por ejemplo ahora a análisis de riesgos pues que fuera dentro del ámbito de suelos siempre tratándose una única y exclusivamente el muestreo y determinación de los parámetros analíticos para su gestión como residuo aplicable a suelos procedentes de un emplazamiento investigado por esa entidad acreditada en ese caso en concreto si quizá en lugar de disponer o de requerir una acreditación expresa en caracterización de residuos podría considerarse como una operación más en el marco de su acreditación de suelos pero ese es un tema que me ha surgido a mí asumiendo que pudiera ser interesante para las entidades acreditadas en materia de suelos el limitar diríamos al máximo esas acreditaciones adicionales y que quizá si la diferencia de coste y tiempo pues no es mucha pues igual os hace apostar por disponer de una acreditación de residuos que os puede servir también yo que sé para otros aspectos porque pues esto entiendo que conforme se va poniendo en funcionamiento al 100% las exigencias del Real Decreto de Vertederos pues dará lugar también a unas expectativas de trabajo yo creo que pero es mi opinión y quizá desde NAC me digan que Zapatero a sus zapatos pero yo creo que si la actuación se limita única y exclusivamente a la al muestreo a la determinación del plan de muestreo muestreo caracterización bien de suelos que se van a excavar para convertirse en residuos que en ese caso no estás muestreando residuos sino suelos o bien desde el suelo ya excavado y existente en el acopio pues que esas esas actuaciones pudieran quedar amparadas por la acreditación de la entidad en materia de suelos y en su caso con un aditamento en el contenido en el anexo 1 técnico de su acreditación no sé si hola buenos días no sé si me escucháis y si me veis he activado micrófono y cámara pero no sé si si me podéis ver soy Delia Delia Gutiérrez de NAC respecto a esta consulta si yo creo que la habíamos hablado y con muchas entidades de suelos que nos lo han comentado nuestra postura en principio bueno nuestra forma de organizar los alcances va en línea con lo que va marcando la legislación entonces nuestra forma de diferenciar los diferentes ámbitos es esta tenemos el ámbito de suelos ámbito de residuos los diferentes ámbitos como podéis ver en cómo están estructurados estos alcances y como también dice de alguna forma cuando una entidad está acreditada en suelos lo que se hace tiene un expediente ya acreditado y lo que se hace es de ampliación ver esos trabajos de residuos ¿qué ocurre? que como también ha explicado muy bien Jesús en el ámbito de en estas caracterizaciones de residuos no se trata simplemente de tomar unas muestras como en suelos y decir las voy a llevar al laboratorio y voy a comprar con unos límites o con unos valores va más allá hay que ir también a unos trabajos previos que puede ser que vayan digamos en paralelo con los trabajos de suelos o no dependerá entonces lo que sí que la entidad tiene que tener criterio tiene que conocer la legislación de residuos y tener esos procedimientos o sistemáticas adaptadas para esas necesidades de residuos que muchas veces no se consideraba de esta forma ¿vale? directamente se consideraba que con las muestras que ya se había tomado con el suelo ya prácticamente ya tenías los resultados también para residuos y es necesario en muchas ocasiones esos trabajos previos y esas determinaciones entonces nuestro criterio es este en principio ¿vale? y porque también después nos encontramos que los trabajos a los que se pueden enfrentar a una entidad a veces pueden ser sencillitos y otras veces no tanto con lo cual es preciso digamos ese conocimiento del ámbito y esa digamos demostración de capacidad y de competencia esto no quiere decir que nos cerremos a cualquier planteamiento como el que estabas haciendo ahora Maribel es decir que si que en un momento dado podemos estudiar las diferentes situaciones que se puedan plantear y ver si hay alguna forma de adaptarnos a una situación muy concreta en este momento no es así porque lo valoramos lo estuvimos hablando con algunas administraciones lo hablamos también con entidades con nuestros expertos con nuestros auditores técnicos y nuestra valoración inicial también porque al final vemos que muchas de las entidades al final están dando respuesta a esos trabajos que pueden venir del campo de residuos a veces de suelos y otras veces no tan directamente de suelos pero bueno como decimos estamos siempre abiertos a ver situaciones a estudiarlas a valorarlas y ver de qué forma se pueden adaptar a esa situación pero siempre considerando que una cosa es el ámbito de suelos que la legislación te marca una cosa y otra cosa es el ámbito de residuos que te está marcando otra cosa no sé si doy respuesta a lo que planteabais quizá alguna matización yo creo que en ningún caso la gestión de los residuos que plantea una entidad acreditada en materia de suelo se basa exclusivamente en las muestras tomadas en suelo es decir se hacen caracterizaciones específicas para determinar en su caso descartar la peligrosidad del residuo lógicamente y en su caso si el destino es vertedero las caracterizaciones que marca el real decreto es decir que lo habitual en cualquier expediente de suelos en el que no por razones de saneamiento sino por razones del proyecto promovido que motiva la investigación es necesaria una excavación por razones constructivas y por lo tanto ya se tiene conocimiento de que hay una parte de esos suelos que se va a convertir en residuo al ejecutar ese proyecto es muestrear en el propio suelo en muchas ocasiones pero para hacer las muestras de residuo y ese muestreo que se hace en el propio suelo se hace siguiendo los criterios de nuestro decreto del decreto de desarrollo que marca en función de los volúmenes de excavación cuál es la unidad mínima de decisión que marca cuál es la obtención de las muestras compuestas y que determina lógicamente pues la necesidad de dar cumplimiento a los requisitos que marca el vertedero para la aceptación por otra parte respecto a la determinación diríamos cuando hablaba muy bien Jesús de que es necesario toda una actuación previa de recabar información para tener una hipótesis clara de qué residuo tenemos entre manos pues eso en un expediente de suelos con la dificultad que conlleva pero está implícito en el propio trabajo que hacen del estudio histórico donde hay efectivamente el objeto es decir el mismo objetivo que persigue la estrategia de muestreo en suelos para saber qué contaminantes hay que buscar y dónde es aplicable a qué tipología de residuos o qué tipología de contaminantes hay que buscar en ese suelo si se convierte en residuo luego aunque estamos hablando de suelos y estamos hablando de residuos en muchos casos la intervención de la entidad acreditada conlleva que está interviniendo en un medio que se va a convertir en residuo entonces hay una interrelación que a mí me hace considerar hasta cierto punto justificado lo que estaba planteando por eso te comentaba Maribel que hasta ahora lo hemos considerado así pero si consideráis o si estimáis que puede haber cierto interés en dar respuesta a vuestro decreto a un documento normativo concreto que las entidades les puede interesar digamos hacer esa evaluación para un trabajo muy específico lo podemos valorar podemos ver cuál es la situación podemos ver si hay entidades que solamente quieran eso para nosotros de cualquier forma va a ser un ámbito de residuos no va a ser el ámbito de suelo aunque la evaluación igual no va a ser una evaluación que se va a adaptar a las circunstancias específicas que estemos marcando es decir si estamos delimitando ya el contenido de un documento normativo concreto de un decreto concreto lo que haremos es hacer una evaluación a medida con ese documento concreto si al final llegamos digamos a ese punto en el que vemos que sea interesante por parte vuestra por parte de la administración y que realmente las entidades también estén interesadas en ellos entonces lo primero que necesitamos digamos es que por vuestra parte por parte del órgano competente que sois vuestros nos digáis oye nos interesa que haya una acreditación específica en el campo de residuos de acuerdo con nuestro decreto lo valoramos y vemos cómo lo adaptamos a nuestros alcances pero eso es una situación que se puede valorar y se puede hacer eso digamos poner el punto de mira a un punto muy concreto a un ámbito muy concreto dentro de residuos eso es un tema muy concreto y otra cosa es decir oye con el alcance que tenemos ahora en suelo os podemos dar respuesta a esta parte de residuos tal y como está eso es lo que no podemos hacer en estos momentos ¿vale? porque ahí ya nos perdemos un poco en lo que se está dando respuesta si es solo vuestro decreto o se da más allá o otro tipo de trabajos o si realmente vosotros como administración estáis interesados en ello entonces eso es lo que tenemos que concretar y ver un poco cómo articularlo solo por matizar solo por matizar un poco la pregunta inicial el enfoque estaba realizado precisamente hacia el enfoque que estaba realizando Maribel es decir nosotros en la comunidad estamos realizando digamos niveles de caracterización y siempre me estoy refiriendo sobre todo a niveles de caracterización in situ es decir que la caracterización tanto desde el punto de vista de calidad del suelo como desde el punto de vista de caracterización de residuos se hace sin excavar el material una vez que el material está excavado y está copiado sí que es cierto que una acreditación al alcance de la acreditación al alcance de la caracterización que se está explicando sería más aplicable pero que si entendemos que una caracterización o una acreditación en el ámbito de residuos sobre un suelo que permanece en su situación original únicamente estar acreditado en el ámbito de residuos entendemos que podría quedar bastante coja por tanto en cuanto no considera una gran parte de las variables que si consideramos las entidades acreditadas en materia de suelo básicamente eso me ha levantado otra persona que tenía la mano levantada es un tema yo creo que en el que tendremos que hablar en estas reuniones y en este documento específico para las entidades acreditadas en relación con la clasificación de suelos como residuos pues ahí veremos también el interés que tenéis porque si es así pues será una guerra en su caso bueno perra en el sentido compartir o trasladar ese interés a ENAC y ver cómo se puede avanzar si la mayoría de las entidades acreditadas consideran oye que mira ya somos acreditadas en materia de suelos nos parece que dentro de nuestra experiencia el conseguir la acreditación en materia de residuos nos va a costar poco y va a suponer pues un incremento considerable de nuestra posibilidad de trabajo pues entonces quizá no tenga sentido creo que conviene primero tener un primer contacto con vosotros como entidades acreditadas y posteriormente y en función de lo que resulte pues ya contactaremos con Delia y entiendo que podemos llegar a un entente cordial opuesto eso no lo dudamos no sé quién había levantado sí no sé si soy yo quien tengo que dar paso no se le oye no se oye no se te oye perdona ahora se me oye ahora se me oye vale hola buenos días mira bueno soy Íñigo Fernández de Valderrama director técnico de SGS y tengo un par de preguntas con el tema también de las tierras cuando estamos leyendo la guía que está muy bien la verdad y en el tema del anexo 9 de lo de suelos pone que ya tenemos que hacer la dapnea para algas para diferentes para gusanos etcétera es una analítica que realmente es una analítica costosa se va a pedir para todas las unidades de decisión si hacemos unidades de decisión de 100 metros cúbicos o se podrá hacer cada varias sin materiales homogéneo es un poco en ese sentido que es lo que y si a partir de cuando se está pidiendo ya si se pide ya desde las analíticas de ahora mismo o hay un plazo para poder ir adaptando no sé exactamente en qué contexto está tu comentario no sé si se me hace raro que en cualquier caso se exija la analítica el ensayo no en todas las tierras que se vayan a excavar sea por motivos constructivos o por motivos de saneo se van a exigir las gambias en el anexo 9 no sé si es el tercero o cuarto párrafo por eso te digo que al final me parece que es una analítica que es cara lo revisaremos yo si es por motivos de saneo por motivos de saneo pues me parece que puede estar pero en cualquier caso lo que estamos hablando ahora es que precisamente sea el conocimiento que se tiene de los contaminantes presentes y de las características de peligrosidad de las H asignables los que determinen la necesidad o no de abordar un ensayo concreto vale sí, sí también se puede hacer por cálculo efectivamente no solamente lo revisaremos en detalle y si la interpretación se presta a esa interpretación que estás diciendo pues intentaremos aclararlo yo creo que pero por intervenir un momento solo en esto yo creo que a lo que se refiere en ese punto no sé si en el caso específico de tierras pero sí como criterio general que es también coherencia con la guía del ministerio es cuando nos basemos en determinación de HP 14 por ensayos hay que hacerlo en varias especies en medio acuático y terrestre es decir si vamos por ensayos no por cálculo no vale solo con acerdafnia aguda por ejemplo sino que tenemos que hacer aguda y crónica en medio acuático o aguda y crónica en acuático y terrestre en función del destino del residuo yo creo que es más el enfoque ese si vamos a ensayos vamos con todos esos si vamos por cálculo es la otra aproximación que también es válida me ha dejado descolocada esa afirmación tan tajante porque yo no era consciente de ello entonces si has hecho esa lectura pues conviene que le demos una vuelta para evitar que alguien lo interprete de forma inadecuada vale vale de acuerdo y luego tengo otra pregunta también respecto al BIEB porque al final muchas veces nosotros con los clientes cuando vamos siempre dicen oye hacer para reutilización y hacer para para destino vertedero si tenemos que excavar la analítica de BIEB que hacemos nosotros para cuando es reutilización es puntual o sea lo hacemos muestra puntual tendríamos que hacer otra analítica de BIEB de lo que es una muestra compuesta o nos bandería con las puntuales no a ver si estamos hablando de reutilización efectivamente es muestra puntual si estamos hablando de caracterización de ese material para su gestión en vertedero o en otros sitios en general estamos hablando como bien decía Jesús aun cuando en esa guía en la guía del ministerio hable de preferentemente muestras puntuales nosotros siempre insistimos en que tiene que ser una muestra representativa de la unidad de decisión en función del volumen excavado se establece una unidad de decisión y una muestra puntual si la unidad de decisión es 100 metros cúbicos una muestra puntual de 100 metros cúbicos no nos parece suficiente que se quiera tener una idea el cliente de cómo va a estar asumiendo una homogeneidad del material pues eso ya es otra cuestión pero desde luego a efectos de que consideremos que esas muestras tienen validez en la autorización de un plan de excavación la respuesta va a ser que no vamos a seguir siempre muestras compuestas vale vale de acuerdo gracias nadie más en el chat había algunos ¿no? sí ponemos ah veo aquí una de Juanma que dice ¿se ha planteado qué número de muestras se deben analizar para dar conformidad y o se ha planteado el cálculo de número de muestras? en realidad el planteamiento como tal tanto de número de submuestras entiendo que te refieres a submuestras porque número de muestras a analizar o a caracterizar hay las propias normas te lo dicen bien claro tantas como estratos si tenemos estratos distintos en un residuo si hay estratificación cada estrato es un residuo diferenciado y hay que caracterizar por separado hay que considerarlo como tal y aplicar los distintos supuestos de las normas de la 14.899 y todos los informes de la 15.310 para aplicar en qué casos consideramos el residuo como un todo es la consideración de su población y de escala de nuestro propio muestreo cuántas submuestras tomamos en función del número de contenedores o de la cantidad de residuo acopiado ahí ya eso va a nivel de procedimiento no hay una norma específica la propia norma y los informes técnicos te dan criterios y hay distintas fuentes bibliográficas a partir de las cuales pues cada uno de nosotros tiene su propio procedimiento elaborado con criterios cuantitativos ahí no hay unos criterios específicos claros y monolíticos para todo el mundo Creo que Teresa Tejero ha levantado la mano pues yo creo que desde moderación hola muchas gracias agradeceros la exposición mi pregunta bueno la he hecho por el chat pero me gustaría trasladarlo a vosotros es el tema si se ha hecho prospectiva en relación a los ensayos de especiación de metales lo he echado un poco en falta en el anexo o sea especiación ¿a qué te refieres? determinación de compuesto determinación de compuesto difracción de rayos x sí por difracción de rayos x es lo que sí que se ha lo que sí que se ha planteado es la información que tenemos actualmente el que más conocemos yo te hablo de memoria porque es los laboratorios del CSIC que no es una oferta no es una capacidad operativa de mercado digamos con lo cual tampoco es que esté planteado como una un ensayo que sea habitual o que podamos estar utilizando de manera sistemática por eso planteaba está mencionado en el anexo creo en ese sentido por ejemplo en Francia sí que tienen una norma para al final lo que lleva es como una especie de marcha analítica en la que va separando y sí que hay una norma francesa que establece cómo hacer la especiación porque ellos sí que de la guía extraen que con el tema de metales el análisis es hacer una especiación y bueno sobre todo nosotros en lo que nos competes en el tema de pues eso cuando te encuentras un arsénico en un suelo ese plomo más de 3.000 ha sido peligroso ese arsénico más de 1.000 que habría que ir un poco a sus formas que claro realmente ahí muchas veces acaba siendo un relleno que es un poco con origen incierto entonces en los metales al menos bueno pues igual después de leer esta guía pues ya entendemos otras cosas pero era un poco a lo que nos tendíamos a ver ese níquel en qué forma está o eso acabamos en esa especiación que realmente no será muy complicado bueno salvo el que has dicho tú del CSIC pues no encontrábamos laboratorios que porque realmente son ensayos digamos que casi es ad hoc esa marcha analítica definida y demás gracias yo creo que la realidad vamos yo desconozco si hay algún laboratorio que pueda que haga ese tipo de ensayo desde luego no lo conozco pero si lo hubiera es lo que tú misma has dicho sería tan ad hoc que yo creo que ningún laboratorio o pocos se atreverían a hacer eso de manera comercial puesto en servicio con toda la variabilidad de residuos que tenemos ojalá fuera y sería interesante pero bueno oye aquí hay laboratorios representados con lo cual el que quiera aportar pues si están dispuestos pues bienvenido sea a esa o cualquier otra técnica hola Jesús yo soy María de Tecnali y sí que quería hablar es que no se levanta la mano no sé cómo hacerlo para poner y no tengo la cámara yo sí que quería sí que quería comentar sobre esto de la especiación que efectivamente es lo que dice Jesús a nivel estatal no hay laboratorios que se dediquen a esto precisamente porque esa marcha analítica es bastante complicada y tampoco daba resultados concluyentes lo que hay es técnicas analíticas tipo difracción de rayos X que se dedican o sea que sí que pueden determinar cuál es la sustancia el metal en qué forma está el problema de estas técnicas es que están se utilizan para cuando los compuestos son mayoritarios entonces es muy difícil poner a punto esto en un residuo en el que los metales que van a dar problemas son minoritarios entonces es que se lo enmascara todo y es imposible entonces nosotros cuando vimos lo de la prospección de laboratorios y así es que no encontramos a ninguno que se metiera en esto nosotros con el CSIC sí que hicimos algo con respecto sobre todo pues por ejemplo al níquel y así pero sí que se vio que tampoco los resultados eran concluyentes entonces decir que un residuo es peligroso o no acorde a unos ensayos que no son del todo correctos pues bueno por eso no nos ha ido más a la especiación claro pero en ese sentido entonces ¿cómo procedemos cuando tenemos metales en el suelo? pues como ha dicho Jesús tendríais que ver con el estudio del proceso y de todo pues ver cuál podría ser el peor caso posible o sea el peor caso posible dentro de lo que sea más realista tampoco es ponerse a decir que el metal va a estar en el compuesto peor y si tú tienes seguridad de que ese compuesto es imposible que vaya a estar en el residuo para eso están los que tienen que valorar eso será más fácil a futuro cuando todas las IPPC nos hayan dado la lista de sustancias relevantes en un suelo pues con una historia pasada larga pues pero bueno hay muchas veces que sí que puedes relacionarlo con un determinado proceso productivo con una probabilidad elevada y en ese sentido pues hombre igual sí que sí que se puede pues ayer hablaban si estamos hablando de unas cenizas de pirita pues es esperar que estén en su en su forma de óxido los residuos resultantes de la tostación de pirita y entonces eso pues lógicamente parece que es una hipótesis pues bastante robusta como dice Jesús si sabemos que ese es el el tipo de residuo mezclado con suelo que estamos detectando que en muchas ocasiones pues el que esté el arsénico relacionado con el plomo pues te puede orientar la propia a veces de visu la propia el propio color del residuo pues te puede dar una idea de que el origen de ese arsénico es ese y entonces sí que puedes hacer una consideración pues con con garantías pero desde luego pues habrá casos en los que tenemos más más dificultad a la hora de y en esos casos pues como también decía Jesús si no es posible hacer ninguna hipótesis de tal pues nos tendremos que poner en el peor de los casos si entendemos que puede ser realista porque si el peor de los casos es una sustancia un compuesto tan raro que no tenemos constancia de que se haya utilizado en el País Vasco para nada o que se utiliza habitualmente en un tipo de proceso productivo que aquí no ha habido pues también se puede descartar o sea que también puede ser por negativa yo creo que hay que hacer esa esa labor antes de apuntarnos a diríamos a la parte que por un lado es más sencilla a la hora de tomar la decisión la entidad pero que daría lugar pues a un sobredimensionamiento del problema que tampoco tiene ningún sentido gracias no sé no sé si alguien más alguien más quiere quiere intervenir haciendo alguna pregunta María Fernández María sí hola Jesús a ver yo tengo una una incongruencia me parece una incongruencia lo que habéis dicho sobre las caracterizaciones es decir si la clasificación del residuo la va a realizar o sea a ver si me explico si es una clasificación del residuo lo que se quiere realizar la definición de los parámetros y todo lo que conlleva y la caracterización la va a realizar el gobierno vasco pero si es por admisión a vertedero la determinación de las características de peligrosidad las va a hacer la entidad de inspección y ahí no va a haber una incongruencia no puede ser que para una clasificación se estén evaluando unas características de peligrosidad que luego en la admisión a vertedero puedan ser otras es decir es que quién va a determinar el código leer del residuo para admisión a vertedero puede ir por un lado para clasificación de residuo por otro estamos hablando de la clasificación o sea de la caracterización completa que se exige a raíz del real decreto de vertederos de julio del año pasado se exige una caracterización completa asignando las características de peligrosidad al residuo y efectivamente eso que se exige para que vaya a vertedero debería de estar hecho ya por otra parte en ese residuo para determinar cuál es su su composición cuál es su clasificación y cuál es su vía de gestión nosotros hemos intervenido siempre en materia desde nuestra bueno desde la creación del servicio de residuos hemos intervenido siempre cuando ha habido dudas razonables o cuando ha habido consultas sobre la desclasificación de un residuo fijando siempre o validando porque puede ser que venga desde una propuesta hecha por una entidad acreditada ¿vale? pero esa propuesta hecha por una entidad acreditada antes de ejecutarla tiene que tener la validación del órgano ambiental ¿vale? ¿hay una incongruencia? sí, hay una incongruencia pero eso ¿a qué se debe? a que el real decreto dice lo que dice yo no tengo posibilidad de modificar el real decreto porque es normativa básica y entiendo que en la mayoría de los casos la caracterización completa del residuo para determinar si es peligroso o no se hará como fase previa a determinar cuál es su vía de gestión no como fase previa para que vaya a vertedero sino como fase previa para determinar cuál es su vía de gestión porque nuestra normativa también lo que establece y cada vez va a ir a más es que en la mayoría de lo posible y el plan de gestión de residuos recientemente aprobado establece lo establece muy claramente se tiene que evitar que el destino de un residuo sea el vertedero por lo tanto yo lo que entiendo es que antes de ir a un vertedero la caracterización de ese residuo para determinar si tiene o no tiene una característica de peligrosidad asignable se ha tenido que hacer y ha tenido que tener el visto bueno del órgano ambiental y ha tenido que demostrar frente al órgano ambiental que no tiene otra vía de gestión que el vertedero y entonces además habrá tenido que hacer los ensayos de lisiviación y la determinación de los contaminantes que establece el real decretodo de vertederos para saber a qué tipo de vertedero tiene que ir siempre con un tratamiento previo porque esa es otra cuestión que no puede ir nunca un residuo a un vertedero sin un tratamiento previo entonces entiendo que puede tal como se ha comentado quizá rápidamente y con el malemagnum de cosas se puede considerar contradictorio pero en la práctica no va a haber a mi juicio no va a haber discrepancias a la hora de que lo que puede haber discrepancias es en lo que una determinada entidad acreditada considere suficiente para asignar una peligrosidad a un residuo y lo que determine yo bueno pues ese es el juicio el juicio de experto queremos esta guía lo que pretende es que esas discrepancias sean las menores posibles eso es así pero siempre habrá alguna y evidentemente si lo hay pues va a prevalecer lo que la administración de forma argumentada exija frente a lo que la administración exija siempre habrá posibilidad de recurso evidentemente pero nosotros tendremos diríamos que no decir que mandamos a hacer esto porque sí si está claro pues ayer comentaba un caso muy concreto ahora no me acuerdo cuál era el contaminante pero que era un contaminante gaseoso y que se le estaba pidiendo desde una determinada comunidad autónoma que se analizara en el residuo hombre pues creo que en esos casos creo que no vamos a cometer errores tan burdos pero bueno puede ser porque todos somos humanos y efectivamente podemos con un determinado criterio pensar que hay un contaminante asociado o puede estar presente en una determinada corriente y se puede hacer ver que no y podemos llegar a pero lo que sí creo es que no va a haber discrepancias o no va a haber diferencias fundamentales no debería de haberlas porque yo comprendo también que con la carga de trabajo que tenemos lo normal será que validemos siempre es decir nuestra idea será en la medida de lo posible fijar unos ciertos criterios para nuestro trabajo interno fijar para determinadas corrientes de residuos las zonas mayoritarias una batería concreta vale no empezar de cero cada residuo es decir pues los flux light de las distintas fragmentadoras que tenemos unas cuantas en este país hombre pues pueden variar en función de qué es lo que estés fragmentando pero si fragmentas como en la mayoría de los casos fragmentas chatarras de vehículos fragmentas chatarras de equipos eléctricos y electrónicos pues tendrán una similitud y podremos establecer de partida unos ciertos parámetros e incluso dárselos a conocer que es nuestra idea dárselos a conocer al sector y que el sector de alguna manera como mejor conocedor del proceso pues nos pueda decir lo que considere pertinente todo ello con el fin de que haya las menos disparidades posibles que las habrá seguro porque esto es un efectivamente prueba y error muchas gracias Eduardo Alzola Hola buenos días bueno en primer lugar gracias por la presentación que habéis hecho que está estando muy bien quería preguntar bueno soy Eduardo Alzola de acceso a medioambiente sobre los contaminados quería preguntar a uno de nuestros caballos de batalla en el ámbito de los suelos contaminados es la necesidad de excavar aquellos suelos en los que al aplicarles la normativa de residuos serían categorizados como residuos peligrosos tenemos algunos casos que ya son muy habituales y muy recurrentes por ejemplo el caso de superaciones del 0,1% de absento entonces en estos casos como bien precisa la guía no existen en el mercado ensayos para ensayar el HP7 sin embargo la Comisión Europea en esa guía de interpretación dice que en muchos casos se puede utilizar los ensayos de mutagenicidad como indicador de carcinogenicidad potencial no dice en casos determinados ni de forma excepcional sino en muchos casos no sé mi pregunta por la vía de eso es algo que podemos considerar factible aplicar en el mundo de los solucionamientos en el País Vasco o no en determinados casos con determinadas garantías yo soy yo no me atrevo a contestar que si el test de Aims puede no sé a ver que puede ser indicativo de la potencial carcinogenicidad sí sin duda que de ahí a que eso sea sustitutivo para determinar si asignamos o no asignamos HP7 pues tiene sus riesgos en un sentido y en otro quiero decir que al final todo esto son las dos caras de la moneda puede ser indicativo ahora utilizar un ensayo que es indicativo que de por sí es caro y que es lento eso ya entra en el juego en la valoración de cada entidad en el caso del arsénico también hay que tener en cuenta las entradas que hay a nivel de CLP compuestos de arsénico sales de arsénico a partir de ahí se pueden hacer valoraciones mucho más de eso no te puedo decir porque a nivel de suelos el ámbito de suelos desde luego no es el mío nosotros no trabajamos en suelos con lo cual tampoco puedo meter en un ámbito en el que pues ni muchísimo menos estoy al nivel de vuestro conocimiento con lo cual no te podría decir mucho más bueno esto es más bien de residuos pero el asunto es que la normativa de suelos sí que establece con carácter general que hay que sanear los suelos que den un riesgo inaceptable pero incluso en aquellos casos en los que los suelos no den un riesgo inaceptable porque en muchas ocasiones aunque tengan una contaminación significativa no están abiertas las vías de contacto con el receptor dice que el órgano ambiental podrá exigir que se retiren aquellos suelos que no dando riesgo presentan unas concentraciones que de ser residuos implicarían su tipificación como residuo peligroso vale eso fue un criterio que asumimos los los creadores o los redactores de la ley porque entendimos que teníamos que optar también a una mejora progresiva de la calidad de los suelos de este país es cierto también que lo planteamos con no con carácter obligatorio podrá hay casos en los que por razones justificadas pues estamos permitiendo que permanezcan esos materiales y claro si efectivamente no tienes constancia de ese arsénico en qué fase está pues y te tiras por el más esto pues estamos hablando de concentraciones bajas pero yo es lo que comentaba Eduardo creo que en muchos casos en los suelos de la zona del Gran Bilbao pues se puede justificar que el origen del arsénico si va ligado al plomo son las cenizas de pirita y ahí se puede argumentar cuál es el compuesto más probable del arsénico en cuanto a analítica no me cabe ninguna duda porque yo en Suria hice una especiación de esas calísimas del CSIC una época en la que estaba ahí muy metido en cenizas de pirita y efectivamente como era previsible y como ha comentado antes Maribel pues efectivamente me salieron todos los óxidos más en estados de oxidación más elevados del del arsénico lo cual entiendo que no quita tampoco la vía la vía analítica como dice la legislación con la particularidad de que no existen ensayos de acientes para poder en una muestra definir si si ese material está definiendo por eso pregunto que al decir la Comisión Europea que en muchos casos por ver un poco en qué contexto podemos entender esa frase si podemos olvidarnos de ella o si tiene que ir acompañado de otra serie de evidencias no sé cuáles para poder decir mira esto es se puede discutir más allá de ese más de mil o menos de mil o tenemos que asumir directamente que más de mil ya nos nos aboca en esos casos en los que claramente si estamos en especies de 0,1% es peligroso sin más esa es la de mi pregunta pero si estamos hablando de los óxidos de arsénico no sé cuáles son las H y el valor de corte aplicable ahí estaríamos en el 0,1% por H7 claro es que ese es el asunto que por eso en su momento se planteó eso y yo creo que es que eso no tiene otra cosa es que si no se sabría compuesto es la entrada compuesto de arsénico es 10.000 2.500 2.500 la cuestión habría que leer el contexto en el que está la frase esa de los indicios de carcinogenicidad a partir de un ensayo de mutagenicidad la cuestión es que considerando si se hace ensayo y se aproxima mediante cálculo pero el ensayo es con ensayos de ese efecto concreto lo que no creo que podamos creo que esforzar un poco esa aproximación es con un ensayo que puede ser indicativo de otros efectos descartar un cálculo que sí que es directo si tenemos encima compuestos indicaciones de peligro mediante clasificación armonizada yo creo que ahí esforzar creo un poquito la máquina meternos con un ensayo que el test de IMS evidentemente es indudable pero si solo es indicativo de si por otro lado y por clasificación armonizada tenemos criterios muy claros yo creo que ahí es muy complicado salir de esa clasificación vale gracias ¿alguien más? alguna participación más o por los ensayos de diseño acépida y es verdad que se conoce algún límite que se aplica en Alemania pero no hay algo generalizado entonces es un tema en el que no nos hemos mojado vale 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 toxicidad terrestre que alguien había preguntado por el chat la aplicación de valores límite para la determinación mediante ensayo de toxicidad terrestre básicamente la respuesta es nos mojamos para no mojar todavía hay que recopilar más información y adoptar un posicionamiento concreto que se está en ello que está en el radar pero que todavía no hay información clara que hay algún criterio por Alemania pero que todavía se tiene que evaluar y valorar para poder decir si lo trasladamos y se hace un criterio propio de país vasco bueno ninguno más pues entonces hablo un poquito de los próximos pasos que pensamos realizar y ya nos 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 embarcamos en en la tarea de intentar aplicar por todos nosotros esta guía y ver que que conseguimos al respecto bueno lo que tenemos claro es que precisamente será el objeto de la presentación de esta guía el hecho de que no hubiésemos tenido comentarios hasta la fecha entendíamos que era porque se estaba esperando el pistoletazo de salida de esta jornada con esta explicación y entiendo pues que a partir de ahora pues lo mismo que ha habido una serie de preguntas todas muy interesantes pues proliferarán estas veo incluso que por el chat pues ha habido también unas cuantas preguntas que se han estado contestando en ese sentido pues os recomiendo que utilicéis el correo electrónico específico que hemos habilitado el que hemos dicho r1357 arroba euskadi.eu y si no pues el teléfono para cualquiera de los que estamos aquí no sé si estáis viendo a todos creo que no no quieren salir en la foto pero bueno por parte de de Iove han trabajado directamente y está súper implicadísima Ana Rebate y también Iñaki Susaeta y por parte de mi servicio Héctor Arenzana y Tania Garrido yo soy la voz cantante pero el trabajo gordo lo han hecho ellos entonces lo importante es que intentéis aplicar esta guía en vuestros trabajos diarios y que nos trasladéis las dudas que eso os suscite porque queremos que esta guía con la experiencia pues se vaya mejorando por otra parte creemos que es una que esto va muy relacionado con el siguiente punto es una revisión esto va a ser una guía mejorable día a día es decir que tiene que ir adaptándose al progreso técnico y a nuestro propio aprendizaje conforme vayamos aplicando y vayamos viendo casos concretos pues tenemos que ir exponiendo eso pues lo mismo que ocurrió en la normativa de suelos exponiendo eso en la guía luego será un documento vivo también asumimos que tiene que ser tiene que haber algo un documento normativo probablemente una orden o una orden dando publicidad a una institución técnica como en el caso del documento único de suelos del que ya tenéis conocimiento muchos de vosotros para hacer que lo dispuesto en esta guía sea de obligado cumplimiento en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de esta comunidad autónoma os había dicho creo que habíamos creado un sarepoint en el que ir aportando toda la documentación que vamos generando nuestra idea es esa base de datos que sea una base de datos creciente en el tiempo pues con todo ese acervo de documentación que tiene que ir generándose y recopilándose desde fichas de datos de seguridad desde bueno pues más datos de notificaciones de análisis que hagamos de esos cromatogramas que va a ser necesario pedir a los laboratorios y bueno gracias a dios no ha habido ninguno que se queje mucho o sea que contenta parece ser que no les va a importar y luego pues como ha dicho Jesús y no sé si yo en algún momento pues somos conscientes de que la guía pues se ha mojado en algunos casos y en otros se ha mojado para decir que no puede mojarse es así es decir que va a ser necesario abordar trabajos adicionales de los que estaréis puntualmente informados ¿para qué? pues para ver por ejemplo nuevas familias de TPH si podemos afinar más para ver pues resultados de cálculos de ensayos para ver toxicidades sobre todo en las casos que son todavía mucho más incipientes de toxicidad crónica en medio terrestre en medio acuático entonces pues tenemos mucho trabajo por hacer pero sí que creo que ya el tiempo transcurrido y ya la presentación de la guía del ministerio la validación de nuestra guía por parte del ministerio pues nos daba ya una cierta seguridad para esto compartirlo con vosotros pedir vuestro apoyo en la difusión y en la aplicación y estar a la espera del feedback que creemos que será siempre enriquecedor y las críticas de serlas serán constructivas no me cabe duda bueno y un saludo y muchísimas gracias por la por la asistencia no sé si será el evento del año como decía como decía Jesús pero pero bueno muchas gracias espero que hayamos cumplido en parte vuestras expectativas un saludo un saludo a todos gracias 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 Gracias.